Ustedes saben que en todas partes del mundo existen diferentes culturas, diferentes razas. Y una de las razas que ustedes mirarán es la árabe, también a hispana, alemana, americana, china. Bueno, son todos los países que son muy pacíficos. O sea, hay una variedad de razas y entre las que estoy aquí observando es la alemana, hay muchas personas de la isla y también árabes. Caminando por las calles de Frankfurt, Alemania, para Radio Influilaz.com reciban un saludo de Gloria Reyes Barros con el lente viajero. Gracias por ver el video.